Y es como un barco de papel Y es medio verancho mal Pues un amor como el mío Jamás lo encontrarás Te quiero más que a nadie Ay, tú eres mi estrella Dámelo yo a mi madre Te quiero más que a nadie Ay, tú eres mi estrella Dámelo yo a mi madre Salam, salam malicu Malicu, malicu, salam 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 Ay, yo te canto esta melodía Te la canto noche y día Te la canto noche y día Te la canto sin cesar Te quiero más que a nadie Ay, tú eres mi estrella Dámelo yo a mi madre Dámelo yo a mi madre Quiero más que a nadie Ay, tú eres mi estrella Dámelo yo a mi madre Ay, tú eres mi estrella Me, me huelame Ay, canelo Me huelan si tú ni yo Baby ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.